Esta vida me encanta Cada día me llaman las ganas de vivir la hermosa vida Y bueno pues ahorita acabo de salir de casa en dirección a San Camilo Con cuando salí creo que con 3 lucas 3 fucking lucas en mi haber, en mi poder Porque así es la puta vida cuando no trabajas Una lucas, una fucking lucas que es para mi pasaje regreso Entonces vamos a ver que chucha hacemos, que malabares Y a darle, no a darle como cualquier youtuber promedio Y me chupo un huevoto Pero miren, miren estas calles Es maravilloso, espectacular ¿Qué tal? ¿Buenas? Estás laburando mi cabello Porque tú sabes que si no laburas no comes hermano, hermano Miren ese techo, ese techo es espectacular Espectacular hermano Me aguanto, me aguanto porque si no me atropellan Y no, la verdad es que les mentí, no es espectacular la vida ¿Estás loca? ¿Qué tal un día? ¿Qué tal? Si no laburas no comes Y bueno yo tengo un sol, yo tengo un puto sol en el bolsillo Y no sé qué carajo voy a hacer Así que donen, donen hasta buena mierda Esconderme de todos y que se pudra, que se pudra, que se PUDRA Que se pudra todo Que se pudra perra Mira el huevo, te juro que no sé, no sé Cómo seguir subsistiendo en esta vida asquerosa y miserable Me pongo loco, loco, loco La, 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 loquito Hay una viejita, creo, hay una viejita No quiero asustar a la fucking viejita No hermanitos, así, así es, no Así es la puta life Ayer, ayer pude robarme dos chispas De hecho tengo una afición muy, muy, muy cabrona Estoy muy pegado con las chispas, me gusta robar chispas Así que si algún día tú me ves en la calle Y te pido que me prestes tus chispas No lo hagas porque lo más probable es que no te la devuelvas Me gusta robar chispas Todo esta avenida maravillosa Que es la avenida Argentina Argentina Avenida Argentina Perro, solo que los cachotes Muchos agudios en los carros Las carros Son talleres Todos estos son talleres, fucking talleres Que te pueden arreglar cualquier tipo de hueva Aquí aplican la mecánica, su ingeniería Y la chupan La recontra chupan, mi hermano De hecho ahí es el taller donde yo solía arreglar mis motos Y suelo arreglar mis motos Porque es un tipo muy elegante Que no me mete la rata Como en otros lugares Me cobra el precio justo Y hace bien el trabajo Entonces recomiendo el fucking lugar, ¿ves? Ahí justo donde hay motos Justo aquí es ese fucking lugar Y pues nada, se los quería mostrar porque... Porque si, ¿no? Está buenas Hace bien el trabajo Y se merece la paga que pide, ¿no? Y bueno, lo demás es mierda Pero lo demás Más que en esta calle, todo es mierda Pero ya Qué chucha Qué chucha, ¿no? Hay que laburar, hay que trabajar Para comer No les digo, son talleres Todos son talleres ¿Qué tal? Buen día Le llega el pincho Le llega el pincho Le llega el pincho Le llega el pincho Hijo de perra Hijo de perra Oh, miren ese perro Bravaso, bravaso, bravaso Miren, los talleres Todos son full talleres Hermoso, hermoso Me encanta, me encanta Me encanta Más ese taller de mecánica Que les enseñé hace un toque Que les recomiendo que vayan, la verdad Y nada, el 1, 3 noticias El día está caluroso Y eso hace que mis pelotas suben Y no me vacila tanto Más que estoy caminando Esa más, ¿no? Esa más Que estoy caminando ¿Y por qué no? No tengo pichas No tengo, ¿no? Tampoco pienso laburar No pienso laburar para nadie Jamás Jamás en mi fucking life Prefiero ser un vagabundo en la calle Que pide unas monedas A trabajar para nadie Que pase, que pase Porque somos personas respetuosas No pienso trabajar para nadie Me da el pincho Me da el pincho trabajar Así que, bueno, sigamos, ¿no? Esto que me mira raro Que la chupe Que la recontra chupe Pero ya, ¿no? No, no, no Actúo normal, tranquilo Sereno y moreno Sereno y moreno Miren las callecitas Esas son las calles Es el carro que hace suelo tomar Para llegar a mi casa Pero en esa oportunidad Como solo tengo un puto sol No puedo bajar en carro Estoy bajando a latas Como el buen vago que soy, ¿no? Y luego tengo que subir, este, en combi En combi, en combi Si es que puedo Y si es que no, pues, eh Todos me la chupan You know You know Uy, qué elegante me veo Soy un tipo elegante Me quiero, me amo No, la verdad es que no Detesto mi forma de ser Mi persona Detesto la vida Detesto a todos Detesto el sistema Detesto la fucking life Solo... Quiero morir Quiero morir Porque... Todos son problemas Uy, qué hermoso Todos son problemas Tres problemas Y... Yo creo que la solución Para toda esta mierda Es la muerte Que es lo mejor Pero no tengo el valor de matarme Así que... Esperaré a alguien, ¿no? Esperaré a alguien que lo haga Así que... Por mientras me la pueden chupar todos Ese viejito, ese viejito hijo de perra Por ejemplo, ese es un taller de mierda Y ese es un taller asqueroso Es un taller de la reverenda cagada Porque... Ese viejito hijo de perra Hace un tiempo... Llevé mi moto Y me quiso meter la rata Con un problema que tenía Entonces... Pero viejito hijo de puta ¿Qué chucha crees que le estás metiendo la rata? Uy, puta Qué cagada Bueno... Pensé que había salido de frente Pero miren Este es el panorama de... El vago comunica Está... Mostrando el panorama De cómo van las... Las construcciones Justo aquí en... En... En mi verga, ¿no? Mi verga, mi verga Mi verga va bien Mi verga va bien Así, miren esta casa Es espectacular Esta es la casa más hermosa De toda esta acá ¡Sí! Es hermosa Es hermosa Como... Como tu trasero Como tu trasero así hermoso Uy, miren, miren, hermana Mira mi... No, no... Hay que actuar como un youtuber, ¿no? Este... Pero medio... Chicos, ¿qué tal? Buenas, el día de hoy estamos en una calle muy hermosa y muy colorida Y vamos a conocer... Eh... Todos los lugares aledaños a esta zona Y acompáñenme con esta buena historia y aventura Así, así, así... Así creo que se tiene que presentar, ¿no? Así, así... De esa manera Para que me recomiende Shutu Y... Y... Me pela... La verdad es que me pela Me pela que me recomiendo, ¿no? Pero... Hago lo que puedo Hago lo que puedo, mi hermano Mira, esta casa es maravillosa también Espectacular Casi igual como la mía Así de espectacular Es esta casa Y más la calle, hermano Hay un tío, hay un tío atrás Hay un tío que está aquí Que camina, que camina relajado Bueno, no voy a alterarme No voy a alterarme por huevas Entonces... Es una calle maravillosa, muchachos Eh... Las construcciones de esta casa son... Hermosas Buenos acabados Buenos detalles Tú sabes que mucha seriedad tiene el caso Y es más Mira, hay un hostal para que vengas A remojar el payaso Es de 25 lucas 25 lucas Estás remojando el payaso En esta hermosa calle Y... Me la chupas, hijo de perra Me la... Tranquilo Tranquilo, tranquilo Me la chupas 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 Es hermoso Esa casa es hermosa Todo es hermoso Todo es hermoso Todo es bello Y espectacular Es... Divino Es divino Es divino Maravilloso Ay, me voy a ponerme la quinta Porque si nada Todo se pudre Y... Y voy a tener que... Que causar alboroto Y no... No quiero, no quiero Aprecian, aprecian las calles Es espectacular Hay un viejo atrás Las que... Que está que me mira grueso Pero... Le parto la madre ¿Si? Justo el día de ayer Anteayer Estaba de lo más tranquilo En mi zona de confort Esperando ahí Tirándome una chela Con los vagos Y de la nada Un hijo de puta Se me pone faltoso Se me pone muy faltoso Y... Bueno... Tuve que avanzarlo Tuve que avanzarlo Le metí sus galletas Como tres, cuatro galletas Pero era... 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 Un jolgo Luego sacó el polo Yo soy un chucha Y dije, pero igual A mi me llevan las galletas Por pasarse de... De pendejo Ahí sale, no se si apreciaba Que... Me llego a conectar Y me conecto Y ahora yo soy hijo de perra Y ese parque este parque también. No entiendo por qué está cerrado, pero se ve muy tranqui. De hecho, aquí he tirado un par de chelas y nada, me chupan la verga todos, así que aprecien lo que les voy a mostrar. Y esas fucking, no sé, siento que las iglesias, este tipo de iglesias creo que son de mormones, católicos, no lo sé, pero siento que ocultan algo, siento que ocultan, pero es otro tema muy aparte. Los que son de la beba me pueden chupar la verga, absolutamente todos, no sé si son tarazos o hijos de puta, pero ya, ahí estamos. Es hermosa la iglesia, pero yo siento que la iglesia católica siempre oculta algo, tú sabes, tú sabes, la iglesia es como que es una comunidad de mierda que ha matado varias personas en tiempos anteriores y no me puedo fiar de ese tipo de creencias, está bien, yo sé que existe Jesús, Dios, pero mataron, mataron personas, especialmente la iglesia y bueno, a mí me chupó un huevo esa nota, así que se pueden ir pa'l carajo, se pueden ir pa'l carajo todos. Así que miren, seguimos en el malicón, mi sobre, mi sobre, mi, 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 mi verga, al lado, al lado nunca. Y bueno, entonces Lambramani, Lambramani, la verga, pero creo que le cambiaron de nombre a Outlet, no sé qué chucha, yo lo conocí como Lambramani, ya sí, Outlet Araujo. Así, así está el fucking lugar, pero para mí siempre va a ser Lambramani porque siempre estaba acá, hermano, siempre patinaba al frente, me drogaba, palopiaba, tiraba un par de chelas y así, así se va a caer para mí. Esta es una zona como que rápida, hermano. De hecho yo trabajaba, pero el hijo de puta para el que trabajaba era un explotador de mierda y me quité, me quité, le mandé a carajo su cajita, una cajita así como esa, se la rompí y así se la entregué. El hijo de perro no me pagó y bueno, tuve que hacer algo al respecto. Porque no me quiso pagar, pero hermano, ¿qué hago si no me quiere pagar? Tengo que cobrármelas de una u otra manera, así que al que se quiera pasar de pendejo, pues lo tenemos que avanzar, ¿no? Porque para pendejo, rependejo. Y bueno, ese es el panorama de Outlet Araujo, que para mí siempre va a ser Araujo con mis pelotas. Bueno, es Lambramani, siempre va a ser Lambramani para mí. Y como les decía, yo paraba al frente o a veces arriba, falo. Ya no, esos tiempos ya pasaron. Ahora todo es amor, amor y paz, felicidad, cero falopeo, cero drogadicción, puesto para el trabajo. No, mentira, no les voy a engañar, soy un vago de mierda, pero ahí estamos, ¿no? Se labura, ¿no? Se taxea, se va a vender cositas, a vender merca y todo eso más. Todo me lleva al pincho. Pero hay que seguir con la fucking life, perrita. Con la fucking life. Life, life, life. Miren, es espectacular este panorama, este panorama. Ah, y una vez ahí al frente me saqué la mierda también de la moto. Me saqué la mierda. Bueno, seriedad, seriedad. Seriedad. Hermoso. Hermoso, todo es bello, maravilloso. Me encanta, me encanta el lugar, me encanta la zona. Otro recuerdo es muy, muy gratos, muy gratos. Y más el hotel que está más abajito, que recuerdo haber traído una bebita, una malcriada, una indecente. Esas que me gustan. Bueno, no, no, no lo era, no lo era, la verdad. Era una chica abuela de su casa. El indecente y malcriado era yo, porque la traje hasta un lugar así, así, hasta la mierda. Y, bueno, la metí, hice lo que tenía que hacer. Jugamos tutti frutti y salimos, ¿no? Pero nos quedamos un toque ahí. Y me siento mal, porque terminé mal con esa bebita. Pero ya, eso no importa ahora. Así que, sigamos, muchachos, con esta transmisión. Sigamos, sigamos, sigamos. Sigamos, que me rayo, me rayo, me rayo. El panorama es espectacular. Más, 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 más el olorcito. Es rico, es rico el olorcito. Es rico. No sé, ¿qué ha pasado? ¿Es agua o es agua el desagüe? No, es agua del desagüe. Ah, no, es agua del desagüe. Es caro, la continental. Una universidad más, donde meten a jóvenes, promesas, a que sigan el sistema, ¿no? Porque eso es lo que quiere el gobierno y toda la mierda, toda la sociedad. Ah, todos quieren que entres al fucking sistema, pero es un asco, es un reverendo asco, ¿no? No, no, yo no estoy de acuerdo con eso, a pesar de que lo hago por ahí. Pero ya, ¿no? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Voy a acabar esa mierda, coyote. Voy a acabar esa mierda, voy a seguir en la mía, así que. Coyote, coyote, hijo de tierra. Bueno, recuperé el carrito. El máximo carrito, así que, bueno, va terminando este video de calidad. Y bueno, la chupan, así que, alabo nunca basuras, me voy en mi carrito.